El cierre de listas terminó siendo apasionante para los analistas políticos y la verdad que también decepcionante a la vez para lo general de la gente. ¿Por qué? Porque terminaron, después de mucho hablar, de muchas discusiones, terminaron conformándose cruces que eran inesperados. Las críticas feroces terminaron siendo atenuadas por los hechos y aquellos que levantaron ideas completamente disímiles casi terminaron acordando también para ser concreto. La verdad que el discurso de Mauricio Macri de no conformar ninguna alianza con el peronismo terminó en la nada porque conformó, cambiemos, con una cuestión o con una noción bastante, si se quiere, antiperonista desde el punto de vista, si bien su crítica estaba apuntada al kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner, terminó jugando con un electorado que estaba hastiado con el peronismo. No tuvo al final más remedio que ampliar este cambiemos que ganó en el 2015 para esta nueva agrupación Juntos con el Cambio y con un vicepresidente como Miguel Ángel Pichetto, ex presidente del bloque justicialista, pero además un hombre ligado al poder en todos los gobiernos, ligado al menemismo, ligado al kirchnerismo, fue un brazo derecho de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación y ahora su entendimiento con Mauricio Macri genera ciertas dudas para los cuales querían buscar una alternativa diferente. Precisamente alternativa, era alternativa federal, hablada por un Sergio Massa que termina en una lista, aparentemente la semana que viene se va a seguir disputando esto, pero va a terminar en una lista que se va a presentar testimonialmente junto con el kirchnerismo, pero va a ser parte del kirchnerismo con diputados del Frente Renovador en las listas que encabeza Alberto Fernández con un Pichetto que hasta hace un mes criticaba o más, criticaba las reformas y la política del gobierno nacional y terminó siendo instrumento. Algunos, bueno, con cierta razón o con mucha razón, dicen que en realidad la estrategia del Pichetto de formar alternativa federal fue dividirlo para terminar abrazando como vicepresidente a Mauricio Macri. Las palabras de Pichetto fueron, no se puede negar una candidatura así, ¿cómo no se va a poder negar un ofrecimiento así si vos estás en contra en el marco de un acuerdo? Pichetto quiere arrimar votos justicialistas o en realidad quiere negociar con los gobernadores, como lo hace Alberto Fernández en la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, gobernadores peronistas que le puedan jugar en la balanza para un partido o otro, para Juntos por el Cambio o para el Frente Patriótico de Cristina Fernández de Kirchner que todavía no tiene un nombre definitivo. Entonces todos necesitaron de todo y si en el medio quedaba la baña, Roberto la baña, ahora la baña tiene como candidato a vicepresidente a Juan Manuel Tuguey, uno de los dirigentes, ahora junto con Pichetto, pero el gobernador de Salta, uno de los hombres más aliados al oficialismo. Evidentemente toda la estrategia de Cambiemos o de Juntos para el Cambio jugó a que Cristina Fernández de Kirchner no ganara en la primera vuelta. A eso juegan y la certeza de que con este arrastre de votos peronistas, si se quiere, que pueda generar Pichetto, lleguen a una segunda vuelta y les permita a Cambiemos ganar en esta segunda vuelta. Ahora, ¿quién sabe lo que puede pasar en realidad? ¿Los votos de la baña van a terminar siendo votos en una segunda vuelta para el Frente de Juntos para el Cambio? ¿Cómo terminará esto? ¿O el kirchnerismo logrará todo el apoyo de los gobernadores que hasta ahora parece que tienen y llegará a un aluvión de votos que lo haga ganar en la primera vuelta? Lo complicado de todo esto, apasionante para lo que significa la polarización absoluta en que se han convertido la elección en la Argentina, porque me parece que no hay otra alternativa que Macri o Cristina, sinceramente. La desaparición del centro y todo este nuevo espacio de dirigentes que se suman casi sin ideología y diciendo todo lo contrario, es apasionante para el análisis político. Pero la verdad, me parece que la gente está absolutamente defraudada con la manera en que los dirigentes se comportan.